Mami Hay que darle datar al favor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ounces o caderas Como ella baila, como lo mueve, su mirada, como me besa, o será su cuerpo Lo que tiene esa mujer, yo no sé lo que será, cuando la veo en la disco con ella quiero bailar Con tu psiquis y quizá, con tu mueve que vuelve boom, yo me sigo preguntando, nena como lo haces tú Y tra, 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 bailando y tra, 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 posando y tra, 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 posando Prociéndonos y despertándome, tómalo, tómalo Esto era lo que faltaba, pero en Mereque, Jason, el brother, zumbando, cantando y viene preguntando ¿Qué será, qué 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 será ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, cómo lo mueve, su mirada, 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 Gracias por ver el video.